y hey muy buenas a todos chavales qué tal cómo estáis una partidilla de derrota rota vamos no no puede ser no puede ser vale 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 derrota rota en jimin y bueno chavales vamos a ver qué tal se da la partidilla a ver que por aquí hay uno vale 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 madre mía no me raja no puede ser madre mía lo que me ha hecho ahí me raja otra vez pues me mata ese vale 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 está bien me gusta me gusta me gusta oye vale a ver que por aquí hay uno ya no hay ninguno vale y hay gente hay gente oye vale vale está por aquí no están no me lo quita vale vale muere toma vamos toma en la cabeza vale aquí hay unos cuantos voy a recargar esto voy a matar voy a matar no puede ser mi raja vale quedan 15 segundos 11 vale me raja no puede ser me la ha hecho a mí seguro verás me la ha hecho a mí me la ha hecho a mí bueno chavales ha sido una partida cortita pero bueno merece la pena like favoritos suscribiros en este suscriptor y hasta la próxima alaola no 엄마 o o o o o